Señores, para que ustedes vean que ustedes nunca pueden inventar con nosotros, nosotros tenemos gente que trabaja Jiu Jitsu, los bailarines son peligrosos, nosotros nunca le vamos a poner la mano a ustedes, la mano le vamos a hacer todos los bailarines y una demostración para que ustedes vean que los bailarines están preparados físicamente. El chiquín fue portado para China, Corea, para allá. Chiquín, ahora concéntrate, dice buscarlo. Mata el otro. A la que tu marichas. A la que tu marichas.